Desde el colectivo Café Tlecuasco estamos colaborando con el Centro de Investigación en Tecnología y Saberes Comunitarios SIGSA en la realización y diseño del juego de mesa Río de Vida Campesina, además de aplicación de talleres participativos con el objetivo de mejorar las condiciones de comercialización del café de los productores de la Sierra de San Juan. Este Río de Vida Campesina se compone por estos ocho elementos que están presentes en nuestra vida cotidiana como productores de café y todos estos elementos componen nuestra cotidianidad en el campo. Apostar para saber qué decisiones tenemos es el objetivo del juego. Hacer algunas proyecciones de cuáles son las decisiones principalmente de los jóvenes, de las familias, también ver quién toma la decisión, el rol de género, son los hombres, las mujeres, los jóvenes, en qué momento las toman y a partir de esto se dan estas fichas que se pueden ver aquí. En el mismo pueblo la gente se presta más y se siente en confianza con nosotros y para tener ahí un intercambio de ideas también. Nosotros realizamos la investigación pero a partir de estos elementos de la vida y con ellos participando. Por eso es esta acción participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!